Bien, punto número 2. La posición de una pelota de béisbol golpeada por un bateador viene dada por la expresión R de T igual a 1.5 metros más 12 metros por segundo T en I, más 16 metros por segundo T, menos 4.9 metros por segundo cuadrado T cuadrado en J. Con base a esto determinar su velocidad y aceleración en función del tiempo. Es un problema muy pero muy sencillo, pero pasa algo. Para que sea mejor, vamos a reescribir. La función R, ¿listo? R de T, ¿vale? Como vector, es igual a 1.5 más 12 por T en I, ¿vale? Sin unidades, para no enredarnos. Y en Y, en J, sería 16 menos 4.9 T cuadrado. Y listo, ¿bien? Entonces, la velocidad en cualquier tiempo T viene dada por la derivada de la función posición. Entonces, si yo derivo esa función, me quedaría la derivada con respecto al tiempo de 1.5, como es una constante, es 0. Y la derivada de 12 T va a ser 12. ¿Bien? Sería 12 metros por segundo. Realmente, ¿por qué velocidad? Coma. La derivada de esta expresión con respecto al tiempo sería 16, no su derivada de 0. Y la derivada de esto sería 2 por 4.9. Sería menos 9.8 T. ¿Listo? El exponente bajó y le resto 1 al exponente. ¿Bien? Y esto va a ser metros. ¿Por qué va a ser metros? Pues muy fácil. Como, bueno, en realidad sería metro sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque al yo multiplicarlo por segundo, me queda metros por segundo cuadrado por segundo. O sea, se canceló un segundo y me queda unidad de velocidad que son metros por segundo. En fin. Tengo ya la función velocidad en cualquier tiempo T. Ahora, la aceleración en cualquier tiempo T va a ser la segunda derivada, ¿vale? De la posición o la primera derivada de la velocidad. Entonces, si yo digo la velocidad con respecto al tiempo, la derivada de esto es 0. Sería 0 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración. Y la derivada de esto, ¿cuánto sería? Pues muy fácil. Sería la derivada de una constante por una variable. Sería menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Tenemos ya la velocidad de la aceleración en cualquier instante T y con sus respectivas unidades. ¿Listo? Si, por ejemplo, si la quiero escribir, como vieron la función R de T, sería 12 metros por segundo en I. Bien. Menos, o mejor, más. Menos 9.8 T metros por segundo cuadrado en J. Ahora, la aceleración sería 0 metros por segundo cuadrado en I. Más, menos 9.8 metros por segundo cuadrado en J. Y listo. Eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!